Y a raíz de las declaraciones del candidato a diputado por Santa Cruz del Más, quien dijo que ser socialista es ser sociable, se desatan críticas desde el Ejecutivo y Legislativo. Ojalá que ser chavista no sea ver el chavo del ocho, ¿no?, en esa lógica. Realmente deja mucho que desear el nivel de selección de quienes, entre comillas, serán padres de la patria el próximo quinquenio. Pero esa decisión y la posibilidad de tener buenos representantes está en el pueblo. En definir su voto pensado, en garantizar esa democracia adecuada, pensando diez veces antes de sufragar. Le pido a este candidato, en absoluta hidalguía, que le da un poquito la doctrina de Marx, de Engels. Seguramente también a partir de estas circunstancias y esta reflexión, entiendo yo que a ese candidato se podrá asimilar o obviamente entender algunos criterios, algunas posturas. Están aprendiendo y seguramente en el transcurso de estos días podrán asumir mucho más aún, aprender conocimiento.